Y los ganaderos del municipio de Arauca cumplieron con la revacunación de sus animales que finalizó el pasado 15 de febrero. Hasta el momento no existe reporte de muertes de animales por el verano. La presidenta del Comité de Ganaderos del municipio de Arauca confirmó que el Ministerio de Agricultura solo cumplió con un porcentaje de la vacuna para realizar la respectiva revacunación de sus animales. Cuando vino el ministro tuvimos una interesante presentación, lamentablemente, en todas las peticiones que se hicieron, pues el ministerio no pudo de pronto, no digamos que cumplir, sino que comprometerse como tal, porque su explicación era que no se tenían recursos, lamentablemente, para poder que el esfuerzo en cuanto a lo de la vacunación ya lo habían hecho, que era el aporte que se había dado para que la vacuna se subsidiara aproximadamente en el 50%. Según la presidenta del Comité de Ganaderos, la vacuna tenía un valor de 580 pesos. La vacuna se vendió al ganadero en 580 pesos, lamentablemente, con toda la gestión que hicimos y los buenos oficios del señor gobernador, que también nos apoyó muy fuerte en esta labor, pero no se pudieron conseguir los demás recursos. Nosotros en ningún momento, como gremio, nos pusimos a crear falsas expectativas en los ganaderos. Solamente se vendió y se trabajó con el precio que se dio y que en un momento dado, tanto el ministerio como FEDEGAN lo dio a conocer públicamente, que fue el precio de 580. Ya la revacunación terminó, se terminó el día 15 de febrero, con muy buenos resultados. Hubo una amplia cobertura, una alta cobertura en el proyecto local Arauca, que son los municipios de Arauca, Arauquita y Crabonorte, con unos muy buenos resultados, una respuesta de los ganaderos bastante alta, bastante positiva. Y bueno, estamos en un verano muy intenso, también muy preocupados por lo que estamos viviendo, pero en general podemos decir que nosotros le cumplimos al país, le cumplimos a la ganadería. Como buenos productores que somos, salimos adelante con esta labor. De otro lado, el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca no tiene reporte de muertes de animales por el verano. En el municipio de Arauca específicamente no hemos tenido datos, sabemos que sí se han muerto reces, pero cifra exacta no manejamos porque pues también tuvimos un invierno muy fuerte y esto afectó las pasturas, por lo tanto llega un verano también extremadamente fuerte y esto acentúa la problemática. Sí hay bastante ganado flaco en toda la región. Estamos a la espera en este momento del apoyo del ministerio, que fue un alimento, una miel harina, que en este caso ya llegaron 130, para 130 productores que ya se repartieron, quedan faltando otros 130 productores, son pequeños productores, como el mismo ministerio lo dispuso, para productores hasta 50 animales, está pendiente que llegue la otra miel harina, así como en Arauca, en los demás municipios. Todos muy preocupados, sabemos que ya en el país, y de acuerdo a la cifra que da Fedegán, ya van 31.000 reces muertas por el verano. Yo creo que la costa ha sido uno de los lugares más afectados. Nosotros, afortunadamente, tenemos aguas profundas, subterráneas, no tan profundas, y podemos hacer uso de bebederos con extracción de pozos profundos, porque tenemos un agua, aunque estamos secos en la parte externa, sí tenemos un agua muy cerca, de verdad, a la superficie, y podemos hacer uso de estos pozos profundos. La Secretaría de Agricultura Municipal y Corporinoquia busca los sitios críticos de las sabanas de Arauca. Sí, ese proyecto lo está realizando la Secretaría de Agricultura del municipio de Arauca, pues de la mano con la corporación, para salvar de pronto la fauna, que en este momento corre alto riesgo, porque hay sequía, y hay también muerte de peces, por lo que los caños se están secando, y pues eso ya es una cosa totalmente independiente. El Comité de Ganaderos del municipio de Arauca recopila la información con los ganaderos para verificar si a alguno de ellos se le ha muerto algún animal por el fuerte verano.